Buenos días, su editora Rosemary Tapia invita a los lectores de Chitré y Pueblos Vecinos al Almacén Jordania. Tienen todas mis novelas y se las recuerdo, Caminos y Encuentros, y era lo que nadie creía, Travesías Mágicas, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de Loguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujer en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de Loguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder Desenmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bullying, El Murmullo de la Sede, De la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche No Dura para Siempre, Mi novela más reciente, Se Presume Culpable.